La sede de la capital española de la gastronomía acogió el veredicto final de las semifinales del premio Semilla Jóvenes Talentos, una de las categorías del certamen de los premios Sacata, que se disfrutó también en uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad, el Mercado Central. Nueve aspirantes compitieron en este mercado de abastos de Almería para formarse con uno de los mejores cocineros del mundo, Martín Berasategui, con 10 estrellas Michelin. Para ello tuvieron que elaborar en directo una tapa hecha con bimi y calabaza y los miembros del jurado, formados por prestigiosos chefs de la capitalidad, tuvieron al final la última palabra. El concejal del área de promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, fue el encargado de comunicar en la sede de Almería 2019 los nombres de los autores de las tres mejores creaciones. La primera finalista es Fátima Soler, la segunda finalista desde Barcelona, Julia Caparrós, desde Málaga, Jesús Jiménez. Los tres pasan a la gran final que se celebrará el próximo 23 de octubre en Fruit Attraction, con la presencia de Martín Berasategui. Si Almería fuese un país, seríamos el quinto país del mundo que más hortaliza, en este caso sobre todo tomate, exporta de todo el mundo. Exportamos, por ejemplo, más productos agrícolas que México entero, siendo México un país, por cierto, bastante rico en agricultura. Por su parte, el portavoz del jurado y director de Sacata, Javier Bernabéu, quiso felicitar a los participantes y, como no, a la ciudad de Almería. El mundo está pidiéndonos a gritos cambios y cambios en la forma de alimentarnos y en la forma en que los alimentos se tienen que producir. Hay que ser sostenibles, tenemos que ir a productos que, de alguna manera, favorezcan el futuro del planeta y el futuro de la humanidad. Si no sabemos cambiar y adaptarnos, no sobreviviremos lamentablemente. Y creo que tenemos aquí el ejemplo que puede resolver esto. Almería es la horticultura más sostenible que hay hoy en el planeta. Este galardón forma parte de una de las categorías de los premios Sacata, que reconoce la labor de los profesionales en la promoción del consumo de frutas y hortalizas y una alimentación saludable.